CERTIFICACIÓN DE MATRIMONIO Si necesita demostrar legalmente los cambios o actualizaciones en su estado civil o bien desea contraer matrimonio, a continuación le decimos cuáles son las certificaciones que necesita. El documento que evidencia el estado civil de una persona es el certificado de nacimiento. Ahora bien, las certificaciones que constatan los eventos registrales son certificación de matrimonio, certificación de unión de hecho, certificación de divorcio y constancia de soltería. Todas ellas son extendidas por el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Si usted es soltero y necesita una constancia, puede acercarse a las oficinas de RENAP y solicitarla a un costo de 25 quetzales. La mayoría de veces la solicita quien oficia el matrimonio. Este documento lo emite el registrador civil de las personas, quien constata que tuvo a la vista el libro de nacimientos, el número de folio, partida y fecha de nacimiento. Asimismo, verifica si se tuvo alguna modificación a su estado civil. Las certificaciones de matrimonio, divorcio y unión de hecho tienen un costo de 25 quetzales. Los trámites se pueden realizar de forma presencial en cualquier oficina de RENAP o por medio de los servicios electrónicos ingresando a www.renap.gov.gt. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.